bueno gente estamos acá en un nuevo vídeo estamos acá se podrá sobre un ojo bueno estamos por la parte básica que sería la ceja que va por ahí si lo remarco un poquito más vamos a hacer más o menos ahí bueno ahí estamos solo parte del ojo a ver mi pecho está jodiendo a ver lo hacemos no 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 lo no 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 si usted quiere lo puedan hacer de colores pero yo lo estoy haciendo blanco y negro usted lo puede hacer con su manera como usted quiera mejor toda la parte de abajo bueno ese sería el ojo que no me salió tan bien pero en los otros canales me salió muy bien bueno gente acá lo dejo mi nombre es Cristian Carrizo y tengo el Instagram que sale como .cris.8 Cris sale sigo en mi Instagram y Facebook y Youtube chao